Música Por aquí se lee, pero allí comprendí, que tu veía en tu piel Como de ti, que más puedo decir, pero hay algo que sé, que tu vivías por él Y yo moría por ti, yo soñaba con tenerte entre mis brazos, neta Un día va a cantar hasta de hacerte mi mujer Dibujaba tus figuras del mar y la arena De todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor, un día de mi se fue Hoy volvió, y yo no lo acepté Cambio, lo que pasó con mi vida No se lo deseo a nadie Solo vivir de mentira Y un amor inexplicable Oye, a ver Sujeto de los 24 en la casa Lo quiero mucho que te mueres, mía Ya me saben que lo que hay Buenas noches, mi gente Oye ¡Los podrinos!